México, uno de los países más megadiversos del mundo. Tenemos la gran fortuna de llamarnos mexicanos y tener a nuestro alcance estos maravillosos sitios que queremos compartir con todos ustedes. Con tantos lugares espectaculares que visitamos este 2019, fue muy difícil elegir solo 7. Queremos agradecerte por ayudarnos de forma tan importante a mostrar el lado bueno de nuestro país. Gracias por ser parte de este proyecto donde tú eres pieza fundamental. Este maravilloso complejo está ubicado en Avenida 5 de Mayo, número 90, Colonia San Lorenzo Tlatenango, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Se encuentra a unos cuantos pasos del Metro Refinería en la línea 7, entrada libre de martes a domingo de 7 a 18 horas. Recorrer este parque es escaparte por un momento del estrés, de las preocupaciones, del ajetreo y sumergirte en un plano de conexión con la naturaleza y la actividad física. En este parque podemos encontrar los diversos ecosistemas con los que contamos en nuestro país. Un recorrido donde además de divertirnos, podemos aprender muchas cosas. No te puedes perder el hermoso orquideario, donde se muestra una cantidad muy respetable de estos ejemplares. Bueno, aquí en la entrada nos mencionaron que la salida está del otro extremo y también que no se pueden tomar fotos con cámaras profesionales, únicamente con celulares. Pero vean, aquí de entrada esto está espectacular, de verdad que es algo indescriptible. Tienen que conocer este parque, es de verdad que un ejemplo a la conservación natural y pues bueno, también para que nosotros hagamos conciencia ambiental, vean nada más esta preciosidad. Se siente la humedad bastante alta, bastante elevada, pues justo porque este tipo de flores así lo requieren. El orquideario aquí en el parque Bicentenario. Esta es la cascada El Suspiro. Ay, ay, ay. Está un poquito intenso subir hasta acá, pero bien vale la pena. Esta es la primera, dicen que no es la más imponente, este es solamente un adelanto. Vean nada más, qué majestuosidad, no hay otra palabra para definirlo. Pues bueno, ya salimos de cascada El Suspiro, ahora a seguir caminando. También hay que hacerle la recomendación de que vengan con zapatos muy, muy seguros. Evidentemente aquí por la brisa de la cascada, todo se humedece, todo se pone resbaloso. Y hay que tener muchísimo cuidado. A unos 5 minutos del suspiro se encuentra Ala de Ángel, esta siguiente cascada. Muy, muy bonita, también tiene una brisa bastante importante, entonces por eso estoy grabando con las debidas precauciones desde este lado, pero impresionante. Otra cosa a destacar, lo que les comentaba, que ahorita es temporada de lluvias y no tenemos este azul turquesa precisamente presente en sus aguas, pero lo que tenemos es una mayor cantidad de agua, entonces se ve más impresionante. Pues bueno amigos, ya llevamos 30 minutos ascendiendo en este complejo de cascadas, de verdad que es muy, muy bonito tener el contacto con la naturaleza, con esta hermosa selva, es algo inenarrable, de verdad. Quiero recomendarles que cuando vengan, lo hagan con un pañuelo, con este, alguna pañueleta para secar del sudor, porque de verdad que la humedad y el calor es avasallante. Vean amigos, vean. Ni siquiera lo conté asistente. Dije que era tan malo, que no valía la pena ni mencionarlo para no arruinar este momento. Vean amigos, vean amigos. Se me imagina como cuando agitas una cerveza, y la abres así de sopetón, ¿no? También fue una mala analogía, ¿verdad? Ay, no, ahora sientas. Este velo de novia, impresionante. Hay un mirador, incluso también unas bancas rústicas, donde pueden tomar asiento, alguna bebida. Aquí hay pues abarrotes también para que puedan comprar su agüita, etc. Pero vean nada más que maravillosidad. No, no se dice así, ¿verdad? Pero vean qué maravilla, amigos. De verdad que desde aquí ya se siente, pues, toda la brisa que trae. Esta cascada está impresionante, de verdad impresionante cascada. En este vamos a viajar el día de hoy. Para ir a la presa. Mi asistente ya está bien apuntada, ¿eh? A ver cómo nos acomodamos aquí. Esto es Jalapa del Marqués. Vean nada más qué bonitos cerros aquí. A un costado. Bueno, esta es la entrada, son los famosos arcos. Y ya nos vamos. Este es nuestro transporte. Vamos a ver qué tal nos va. Hola, ¿qué pasó? Buen día. Buenos días. Jesús García, a sus órdenes. Hola Eli, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Ya. Ya nos vamos a la presa. Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo en orden. Sí. Muchas gracias. A ver todo. ¿Vale? A pesar de que esta comunidad de Jalapa del Marqués tiene su presa, nos pareció inaudito que la población carezca constantemente del suministro de agua. Nosotros fuimos testigos de ello. En los sitios donde comíamos, a veces no tenían suficiente líquido. El hotel también tenía que hacer uso de pipas para el abastecimiento de sus depósitos. Se dice que la mayoría del agua de la presa que estamos por conocer, se destina para la refinería de Salina Cruz. El arte y el amor de la gente en esta región, se ven reflejados en casi todos los aspectos de su vida, principalmente en su gastronomía y su vestimenta, como el mundialmente famoso vestido de tehuana, indumentaria que llega a costar hasta 100 mil pesos, de fabricación artesanal y una tradición que hace del Istmo una tierra de encanto. Pues bueno, ya estamos aquí en una orillita de esta impresionante presa, de verdad que es muy muy grande, y tenemos la fortuna de venir con gente local, que nos vienen platicando una serie de historias bastante maravillosas. Ahorita les platico una de ellas. Mientras vamos a ver, aquí hasta parece que estamos en el mar, de verdad es algo pues magnífico. Regularmente nosotros no tenemos esto muy cerca de casa, y hay que aprovecharlo cada que se pueda. En esta parte del recorrido, se puede apreciar lo que fue un templo del orden dominico, su cúpula y estructuras superiores, solo pueden ser vistas cuando no es época de lluvias. Se dice que cuando hay dos o más años de sequía, se puede apreciar en su totalidad. La luz del orden dominico, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al paso de este video, te iremos presentando solo algunas de las actividades y amenidades con las que cuenta Montetaxco. Te aseguro que no querrás salir de este recinto de paz y tranquilidad en un marco natural de montañas e historia. Bueno, pues ¿qué les presumo? Que estamos ahorita en el balcón desde el hotel de Montetaxco, donde tenemos una verdadera vista hermosa desde la ciudad y la montaña. Pues bueno, ya estamos en el área de la alberca. Vamos a hacer uso de la misma. De verdad que está haciendo un calor bastante rico. Y bueno, aquí con el espectacular aire de la montaña, pues ¿qué más le pedimos a la vida? Tlacotalpan se encuentra ubicado en el sureste del estado de Veracruz, en los límites de la cuenca del Papaloapan. Esta bella y tranquila ciudad se caracteriza por su exquisita y colorida infraestructura turística. Su gente tan entregada con los visitantes. Extensa cultura, arte por todas partes y su encantado río, que se ha ganado el mote de la perla del Papaloapan. No por nada, desde 1984, la UNESCO ha declarado a esta ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, un orgullo de Veracruz y de todo México. El simple hecho de recorrer sus maravillosas calles, ya representa una satisfacción como visitante. Imaginen esto, caminar por sus coloridas calles, un poco de neblina sobre el imponente río y malecón. ¡Suscríbete al canal! Un recorrido matutino para tomar el imperdible café de Tlacotalpan, que es famoso en toda la república. Una experiencia en verdad indescriptible. Pues bueno, ya son las 8 de la mañana, salimos a dar un recorrido matutino aquí en Tlacotalpan, y pues de pilón a parte del pueblo tan extraordinario que tenemos. Lo vemos adornado con una neblina, no muy densa, pero sí significativa, extraordinario aquí en Tlacotalpan. Vamos al malecón del río a ver qué tal nos va a probar algún desayuno, echarnos un cafecito, el clásico cafecito mañanero. Pero bueno, vean, la neblina, está totalmente como de película. Es un marco maravilloso. Y aparte pues el olor a encino, a roble, a las flatulencias de mi asistente, de verdad que hacen este un marco. Encino también. Encino. Ah no, encino. No, ya estás como, pasa nada, pueden nadar, meten al lago, todo bien, pasa nada. Vean amigos. Dale asistente. Ay ya me cansé. Ay ya me cansé. Bueno, ahorita les reportamos amigos, voy a ayudarle porque sí es pesado la verdad. El balsero cubano, ah no, no es cierto. Que justamente el agua nace del fondo de estos hermosos lagos, o sea que hay manantiales, pero nada más, vean qué espectacular amigos. Qué maravilloso, vean ahí por ejemplo, cómo se ven los piquitos de la corriente y ahí todo planito, ¿no? Se ve sensacional. Vean esto. Es un estalactito, ¿no? Es piedra acá. Acá le cae a la área, entonces, al pie de este cierro, bajo de la barra, es el punto ideal para bucear. Pero está peligroso, pero está un poco peligroso. ¿Es donde aquí? Sí, tiene que ser impulsosamente con el equipo de buceo. De buceo sí que hay. Entonces cuando sube el nivel del agua, llega cuando se para las hierbas allá arriba, se ve la marca. ¿Hasta allá? Sí, hasta allá. Vean. ¿Y entonces por qué están llorando las piedras ahorita? Porque es la filtración allá de los hierros, cuando llueve bastante, lo ancho del hierro completo, como una cortina, una cascada. ¿Ya viste? Ya estamos en una de las montañas allá arriba. Guau, vean estas estalactitas, amigos. Mira el color. Entonces, la parte más oscura que vemos allá abajo del cerro, nos estamos llegando por el cerro. Guau. Vean aquí, vean aquí. Esto está. No, no, no. Inenarrable, de verdad. Es algo majestuoso. Esto es Montebello. Este es el lago de Montebello, precisamente. Vean aquí, amigos, unas fotos increíbles. Vamos a seguir caminando por esta maravilla natural que tenemos en Chiapas. O como la banda dice, en Chiapas. Aquí cambia, por ejemplo, vean aquí está ya la playita. Pero ponen incluso hasta esos palos para que te des cuenta de lo profundo que es. Esto es maravilloso, amigos. Aquí ya parece una playa realmente así de arenita. Muy, muy convencional. Aquí vamos a hacer unas fotos paradísimas. Paradísimas. Era mi asistente. Pobre mi asistente. Pero este es barro. Póntelo en la cara para que te hagas una exfoliación. Ahí sí, ¿no? Y después voy a andar toda barrosa. ¡Ay, mira! ¿Hasta dónde me cayó? Está bien chispas mi asistente, ¿verdad? Otro lago se llama Likidambar. Vean nada más. Cristalina, preciosa. Esta es una playa donde se puede nadar con relativa comodidad, tranquilidad. Y ahorita se ocultó un poco el sol, pero en cuanto salga se va a requerir un baño refrescante. Mi asistente, pues ya saben, como ella es muy echada para atrás, no se va a meter. Porque aparte está fríe encima el agua. Está fríe encima el agua. No, gracias. Si quieres, para la próxima vamos a decirle aquí a la cooperativa que te pongan calentadores. Sí, pongan calentadores. Para que esté tibia el agua, puedas disfrutarla y no tengas ningún contratiempo, asistente. Muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? Sí, se te agradece. Otra playita más, y allá hay islas, cabañitas, delicioso. Ahí va nada que nade el tritón, no le puedo decir sireno. ¿Está rica el agua? Riquísima, ¿eh? No, gracias, yo no me quiero meter. Santa María Huatulco, o simplemente Huatulco como le conocemos la mayoría, es un paradisíaco destino donde encontrarás nueve bahías y 36 playas de ensueño. Ubicado en el hermoso estado de Oaxaca y a solo 280 kilómetros de su bella capital, puedes llegar por vía aérea o terrestre. Hay opciones para cualquier tipo de viajero y presupuesto, hoteles gran turismo, tres, cuatro y cinco estrellas, hostales económicos y hasta opciones de campismo. Queridos dos suscriptores, ya llegamos a Playa Chagüe, está a unos cinco minutos en taxi, de donde nosotros nos estamos quedando, que es Santa Cruz. Esta playa promete tener uno de los amaneceres más espectaculares. Entonces, pues venimos a recibir este día, pues justo aquí a la orillita del mar a ver qué tal. Decidimos transportarnos en taxi, donde hay que mencionar que es muy económico. Por ejemplo, de Santa Cruz a Chagüe nos cobraron 35 pesos. Cabe mencionar que en todas las bases de taxis puedes encontrar la lista de las playas y precios para cada viaje. Otra fantástica opción es el viaje en Catamarán, para conocer todas las bahías y visitar algunas paradisíacas playas. Dirígete al embarcadero de Santa Cruz, para tomar este viaje inolvidable. Voy a presentarles una de las playas que más me gusta, no solo de Oaxaca, sino de todo México. Estoy hablando de Maguey, es justo esta que vemos. Pero ahorita les voy a presentar el porqué. Que vean nada más aquí en esta parte de la orilla, donde están las piedras, esta piscina natural, de verdad que es algo extraordinario. Vean ustedes las aguas tan cristalinas. Y en todas estas rocas que vemos de este lado, se puede hacer un snorker increíble. Traigan su equipo de snork, pueden andar por toda esta parte, así por todos los costados. Aquí yo he visto cosas muy interesantes, incluso caballitos de mar, entre otras cientos y cientos de especies que encontramos de este lado. Pero los caballitos de mar se me hicieron pues bastante atractivos, bastante de ensueño. Y bueno, ustedes tienen dos formas de llegar a estas playas, a las bahías de Huatulco. Recuerden que son nueve bahías. Ustedes pueden llegar precisamente por el catamarán, que son estos barcos que son como colectivos que están aquí al fondo. Rentar una lancha o algún yate, ya si su presupuesto se los permite. O también pueden venir en taxi, porque el catamarán los va a dejar una hora, quizás hora y media. Pero bueno, les dan un tiempo controlado y regulado. Y en el taxi, pues bueno, los dejan aquí hasta que se aburran ustedes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.